¡Suscríbete al canal! Hay un pequeño, pequeño evento en Berlín, ¿vale? Básicamente para el que no lo sepa, debido a la feria de turismo en Berlín, ¿vale? Tenemos que desde hoy hasta el 10 de marzo hay spam aumentado, tanto de T.D. Ursa como Ursaring. Ojo, no está activado el Shining, importante. Hay el doble de polvo estelar, que no se acumula con el evento desafío, del evento lucha. Y los cebos duran 4 horas, ¿vale? Simplemente ahí, ahí, para que lo sepáis. Y ahora sí, vamos con Puño Incremento, el nuevo ataque de cargado que ha sido introducido para ciertos Pokémon. Los Pokémon que pueden aprender Puño Incremento son Poligrad, Hitmonchan, Kangaskhan, Medicham y Lucario. Lógicamente, entre todos estos Pokémon, el más interesante es Lucario. Pero, ¿cómo de bueno lo hace? ¿Es el mejor combo que puede aprender ahora mismo Lucario? Vamos a verlo en este vídeo. Antes que nada, ¿de qué es Puño Incremento? Bueno, Puño Incremento, como ya sabéis, es un ataque tipo lucha, ¿vale? Tiene un poder de 50 en gimnasios e incursiones, 2 segundos de velocidad, y en combates el poder es de 40, ¿vale? Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene es que, aun siendo un poder de 40 de 2 barritas, como podréis ver por aquí, tiene mucha probabilidad de aumentarte el ataque. Sí, es como los ataques de poder pasado, viento acíago, viento plato, uno pues Puño Incremento te puede aumentar con mucha probabilidad el ataque. Lo cual, ya lo hace un movimiento interesante. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta que, como digo, Lucario es el mejor Pokémon de todos los que he dicho que pueda aprender Puño Incremento, ¿en qué varía esto, el meta, en cuanto a lucha? Por aquí tendréis una estadística, una infografía de Pokétuos, Pokémon Santiago, que como siempre hace un trabajo de 10. Y bueno, podemos ver que, ya de por sí, el ataque de Lucario es muy bueno, 236. La defensa es bajita y la salud es todavía bueno, bueno, está, se mantiene. Pero hace que sea un Pokémon, sobre todo, atacante y poco defensivo. Lo cual ya nos está diciendo que, en cuanto a DPS, va a ir muy bien, pero TDO va a ir muy mal. Hago un pequeño resumen. Y el DPS es el daño por segundo, lo que en un segundo quita de vida, quita de salud el Pokémon, ¿vale? Como tiene mucho ataque, lógicamente va a picar fuerte. ¿Qué es el TDO? El daño total, el daño máximo que puede hacer el Pokémon antes de caer. ¿Qué ocurre? Como no tiene mucha defensa y tiene un aguante que hay ahí, no va a durar mucho. Entonces, ¿en qué podemos hacerle provecho a este Pokémon? Sobre todo, ya va enfocado, teniendo esto en cuenta, a Raid y Gimnasios. Pero, pero, tiene ese puño incremento que puede aumentar el ataque y que también lo hace, que podría servir para el PvP. Vamos a verlo. El mejor combo, sin ninguna duda, para Lucario ahora mismo es contraataque y puño incremento, ¿vale? Que no haya ninguna duda. Pero, ¿cómo queda entonces en el ranking de Pokémon tipo lucha? Pues es lo que vamos a ver ahora. De momento tenemos que el 100%, el más equilibrado, por así decirlo, entre TDO y DPS, daño por segundo y daño total, sería Brilun, con contraataque y puño dinámico. ¿Es entonces Brilun el mejor Pokémon tipo lucha? No, es el Pokémon híbrido que se puede utilizar tanto para Raid como para PvP. Ahí está. El mejor, el mejor, ahora mismo, si tuviéramos que elegir a uno. Sería, sin ninguna duda, Macha. ¿Por qué? Tenemos que con contraataque y puño dinámico, haz un DPS del 98%, si no llega al 100%, pero, oye, 98%. Pero es que de TDO de daño total, al tener buena defensa, al tener buen aguante, buen ataque, buen de todo, llega al 140%. Por debajo, quizás, estaría Hariyama, con contraataque y puño dinámico también, tiene un TDO de 139, mete 140, y un DPS de 92 en vez de 98, pero veis que está ahí muy cerquita de Macha. A Blaziken, con onda contraataque y onda certera, tiene un 93 de DPS y un 110 de TDO, ya veis que va bajando bastante. Y más o menos en ese rango, entre Blaziken y un poquito más alto que Hariyama, estaría Lucario. Lucario de DPS hace un 94%, que está muy bien, teniendo en cuenta que el máximo aquí es 100%, se queda a muy poquito, simplemente por debajo de Macha o Brilum. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en TDO no hace excesivo daño. Se queda en un 103% frente a un 140% que puede hacer Macha, frente a un 139% que puede hacer Hariyama, incluso, no sé, ya si nos vamos a Herkros 127, si nos vamos a Galate 118, como veis, todos ahora mismo superan a Lucario. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que con puño incremento, al aumentar el ataque, sí que podría llegar a ser decisivo en el PvP. Es lo bueno que tiene este ataque, que si bien no está mal, es el mejor combo que puede aprender, contra ataque y puño incremento, Macha que estaría por encima, Abrelum podría estar por encima, pero al aumentar este ataque, hace que también lo podamos usar tanto en el PvP como en Raid o Gymnasios. De hecho, si nos fijamos en la gráfica, veis que por aquí valores de puño incremento preliminares, ¿vale? Porque después puede aumentar. ¿Es recomendable Lucario para PvP? Sí. ¿Es el mejor tipo lucha ahora mismo? No, porque Machan se queda bastante por encima en cuanto a TDO, pero si lo que queremos es pegar rápido, Lucario sí que estaría en el top 3. Si ya fijamos un poquito la gráfica, lo que es situarla, ¿vale? Tanto en DPS en vertical como en TDO en horizontal, pues ya vemos que Lucario sí que está por debajo en TDO, pero muy arriba en DPS. También tenemos por ahí, bueno, pues a Prima, que quizás sería el más débil. También tenemos a Monferno, que lógicamente también que estaría por debajo. Pero creo que aquí os podéis hacer más o menos una idea de cómo quedaría Lucario dentro de lo que es el tipo lucha que antes, por desgracia, quedaba bastante más abajo sin este ataque. Decíamos, ¿por qué no meten un buen moveset para Lucario, no? Vale, pues puño incremento, si bien es verdad que simplemente por estadística no puede avanzar más, no puede mejorar, con puño incremento ya de por sí mejora muchísimo. Y si además aumenta el ataque durante un combate PvP, lo hace todavía muchísimo mejor. Así que nada, creo que ya más o menos ha quedado un poquito definido lo que es puño incremento, Lucario, cómo queda Lucario dentro del tipo lucha. Por aquí tenéis la gráfica, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo la dejo por descripción. Y nada, ya sabéis que este ataque se puede aprender tanto por MT como por evolución, ¿vale? Puede ser que evolucionéis y dé la suerte de que salga con puño incremento, si no, pues mediante MT de cargado. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Varanojas Gamer. Un saludo.